Yo digo que es importante, las instituciones, las organizaciones, etcétera, asumir un enfoque sencillo de conflicto, es decir, conocer las diferencias, los actores, los intereses, ya que hay, no, y también la intervención suya en ese contexto de conflicto. Yo creo que es importante, yo creo como una muestra que lo importante es que se enfoquen, se lo ha tomado muy a la ligera, porque habría sido muy adecuado tomar el caso y hacer una pequeña investigación sobre lo que está pasando realmente y abrir el diálogo en primera instancia para evitar tanto rollo, ¿no? Entonces el tema de la interculturalidad a mí me parece que se lo ha tomado muy a la ligera, no ha sido analizado como debería haber sido. Pero si ahí falla, darle una luz adecuada, entonces el IRRA va a entrar también a juegas. Lo que hay detrás de este conflicto, a partir de lo que investigó ella, lo que se siente detrás de la narrativa es que se está favoreciendo a una parte frente a la otra y que antes se favoreció a otra frente a esta parte, con lo cual hay una especie de compensación histórica. Ahora, para los que ya se favoreció y que ya tienen eso como un valor, es como un hecho adquirido. Cuando vean que se favorece a la otra, lo primero que van a hacer es reaccionar. Y ese cambio de rol, que no se está totalmente hablando con la gente, enrarece o le da un nuevo contexto a toda la dinámica desde la gente que tiene, en el acuerdo. Porque siendo el IRRA un órgano político, para que se pongan en las políticas públicas y no un órgano técnico, como debería ser, le quita todo su producción, su poder, su capacidad de movimiento. ¿Dónde queda la aceptación? ¿Dónde queda? La aceptación. ¿Cómo se ve ese proceso de aceptación también al otro? Porque si nosotros solamente hablamos de una parte y la vemos desde una perspectiva, entonces nos cegamos, ¿no es cierto? Y no vemos las características, la identidad, la atención que genere el otro. Y entonces, bueno, lógicamente, ¿dónde lo acepto? ¿Cómo lo acepto? ¿Y qué hago también para aceptarlo? ¿Usted ha podido percibir que hay lejos? Bueno, ya es que hay, ya, ya, ya. A ver, hay. O sea, ¿qué es hay lejos? O sea, yo he podido percibir que hay gente que se reconoce como lejos. Lo que no es... Dice que se reconoce. Que se reconoce, pero tengo la identidad de reconocerse. O sea, yo... Claro, es una conclusión, ¿no? Yo no puedo decir a nadie que no es lo que me dice que se reconoce. Así que sí hay gente que se reconoce como lejos. O sea, se identifica con esta cultura identidad. Lo que yo no he podido verificar es que hay gente que hable idioma lejos. Lo que me ha dicho la gente en las comunidades es que sí hay unos tres, cinco, seis personas que hablan lejos todavía, que son ya, eh, abuelos, ¿no?, de las personas mayores y que sí el idioma se está perdiendo. El tema de las redes es un tema muy importante. Creo que algo que va a ser más complejo en concreto es más el tema de las redes familiares. El apuro en el que viven, en términos institucionales, nunca han tenido el espacio para reflexionar y valorar. Han tenido algunos espacios de encuentro, pero son esos diálogos donde uno dice las cosas y el otro también suelta las cosas, pero no hay el encuentro del escucharse, creo. Es una percepción muy personal. Y han habido encuentros tan violentos, con falta de ese diálogo, que en algunos casos han roto los huesos algunos técnicos. Lorenza es la que tiene el conocimiento y tiene la narrativa que ella, ¿no?, que sí, entonces ella tiene eso. Y creo que tenía que ser un actor que esté siempre presente porque es quien, además de que representa la imparcialidad, ¿no?, es quien tiene el conocimiento de la narración de lo que ellos han dicho. Está de algún modo legitimada para hacer algunas gestiones, ¿no?, por lo menos buscar diálogo. Sí, incluso... Buscar diálogo. Unir las dos narrativas, los dos. Bien, bien. Creo en este sentido, tal vez no como centralidad de un actor, de un tercero, o más. Creo mucho en la centralización de un formato. Bien. Creo que ahí el trabajo de terceros jóvenes, o de otro lugar, o de este lugar, a partir de acciones comunicacionales, a partir de acciones artísticas, de velar el absurdo del mundo. De velar en los actores que la han hecho, porque es un absurdo. En el fondo, complicado, violento y todo lo que quieras, pero es un absurdo. Creo que ello debe ser de velado. Debe ser de velado a estos poderes en juego, que al final son manipuladores también. Bien. Creo que, de alguna manera, una intervención no como malo ayudaría a ello. Yo veo en la exposición un conflicto bastante complejo, ¿verdad? Comparada por momentos, en una experiencia que tiene también la GTSZ, que era conflictos altamente arraigados, entre dos AIDUS, la GTSZ, muchas cosas similares, ¿no? Esto de la narrativa, todo eso que se va haciendo, que creo que es muy útil y necesario. Pero hay un elemento en este conflicto que no teníamos en esas épocas, que es que se está favoreciendo una parte en contra de la otra. Creo que eso lo complejiza aún más en el poder realmente transformar el conflicto. No necesariamente es así, pero se percibe así. Ah, ya. A la percepción. Pero se percibe así. Dale, dale. Ya. Si no necesariamente es así, tal vez eso hay que evidenciarlo. Veo eso de líderes jóvenes, me parece una buena idea. No sé, radios. Hace falta, me parece, involucrar a otras personas que tal vez no están ahí dentro, que pueden ser aliados. Ver un poquito más tal vez posibles, justamente para evidenciar estas cosas, ¿no? De no fuerte, no ser así. Medios de comunicación, no sé. No tengo claro, pero bueno. No tengo el cambio de cambio.